La política es solamente una cosa, diálogo, diálogo y diálogo. Y lo dije además en varias lenguas en la intervención que tuve en el Congreso de los Diputados. Por tanto, la propuesta de sumar para Cataluña es con carácter inmediato reactivar la mesa de diálogo para en el año 24 alcanzar un acuerdo de mayorías. Yo le digo que esto es posible, yo he estado en esa mesa de diálogo. Y créame, sus resultados son escasos. Por tanto, sí, me comprometo a reactivar la mesa de diálogo y en el ejercicio 24, hacia finales del 24, alcanzar un gran acuerdo de mayorías para ser votado. Y de esto va la democracia. Ahora bien, ¿alguien piensa que un gobierno de Vox con el Partido Popular va a mejorar la relación de España con Cataluña? Yo soy contundente, le digo que no.